bienvenidos a su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta un espacio que invita a una reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos bajo la conducción de mónica ingarevalo modo paz empezamos hola y bienvenidos soy mónica ingarevalo conductora del modo paz modo paz es un espacio de reflexión para la acción en materia de construcción de paz y prevención de conflictos semana a semana tanto usted como yo iremos conociendo cuáles son esas mejores prácticas para contribuir a la erradicación de la violencia en todas sus expresiones en el ecuador y en el mundo este programa llega a ustedes gracias al club rotario de guayaquil cerro azul hoy tendremos el tercer y último programa parte de este especial policial que modo paz les ha preparado para el día de hoy tendremos en el segmento la inspiración del día hablaremos sobre el fin del conflicto armado en colombia en nuestro segmento de impacto conoceremos fragmentos el contramonumento que simboliza lo que fue el conflicto armado ubicado en el centro de bogotá en nuestro especial constructores de paz contaremos con la presencia de una invitada muy especial se trata de la coronel urán y el y franco de la policía nacional de colombia bienvenidos a su segmento la inspiración del día hoy hablaremos sobre cómo se puso fin al conflicto armado en colombia y este conflicto tuvo más de medio siglo de trayectoria y unos saldos negativos que dejó a colombia y al mundo entero es en el 2016 donde se llega a poner fin a estos procesos una entidad que tributó mucho y colaboró y lo sigue haciendo en la instauración del plan de paz es la policía nacional de colombia queremos a continuación presentarles una carta que elaboró el entonces presidente de colombia juan manuel santos a la policía nacional carta del 27 de abril del 2017 del presidente juan manuel santos al general álvaro pico director de la unidad policial para la edificación de la paz apreciado general pico hoy colombia tiene la mejor policía de su historia una policía integrada por hombres y mujeres cuyo esfuerzo y dedicación hicieron posible poner fin a más de medio siglo de conflicto armado una policía que no sólo nos condujo a la firma del acuerdo de paz sino que ahora nos ayuda todos los días a construir y afianzar esa paz en cada región del país las policías de colombia son forjadores y constructores de convivencia prueba de ello es el trabajo que desde hace un año vienen adelantando la unidad policial para la edificación de la paz los más de 2.500 policías que integran la unidad cumplen una tarea fundamental para la consolidación del nuevo país que con paz equidad y mejor educación ya se vislumbra en el horizonte y es que no se trata solamente de brindar protección al mecanismo de monitoreo y verificación que es una tarea compleja y de vital importancia para el cumplimiento de lo acordado la unidad también garantiza la seguridad y la convivencia ciudadana además de cumplir labores de policía judicial en las zonas y puntos veredales transitorios de verificación me complace mucho constatar que acertamos al poner en manos de policías capaces y entregados liderados por usted general pico estas tareas trascendentales para el futuro de colombia el éxito de su tarea no sólo lo reconocemos desde el gobierno nacional el personal extranjero ha confiado su seguridad a ustedes y de la misma forma lo han hecho quienes hasta hace poco eran sus adversarios hacia el futuro tenemos enormes retos garantizar que la fase de posconflicto siga avanzando con normalidad y seguir trabajando por la tranquilidad y el bienestar de los colombianos estoy seguro de que nuestros policías están a la altura de estos desafíos y de que seguirán cumpliendo con su labor con plena dedicación y amor por su país para esto cuentan con el respaldo del gobierno nacional de todas las instituciones del estado y de los mismos ciudadanos que agradecen su labor en las zonas donde hacen presencia les deseo un feliz aniversario a la unipep símbolo de una policía que nos ayudó a alcanzar la paz y que ahora es su garante un saludo cordial juan manuel santos y es que a esta institución a que no rendimos tributo la policía en general y hoy hablamos de esta unidad la unipep que afrontó con tal valentía y profesionalismo todas las etapas de lo que llevó firmar este acuerdo de paz por colombia y por el mundo con eso nosotros damos por terminado su segmento la inspiración del día y quédese con nosotros que al revisar tendremos nuestro segmento de impacto enseguida regresamos con su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta bienvenidos a su segmento de impacto hoy hablaremos de fragmentos en la nota que les presentaremos a continuación veremos de qué se trata este contra monumento en relación a lo que fue el conflicto armado en colombia con las FARC adelante la nota de impacto fragmentos el contra monumento que se construyó con las armas de las FARC fragmentos es un espacio escultórico y arquitectónico cuyo fundamento y base son el piso construido con las armas dispuestas por la antiguo guerrilla de las FARC como dice la propia artista con el piso busco articular el vacío y la ausencia que deja la guerra sin tratar de llenarlos esta obra presenta únicamente el vacío y la ausencia porque es precisamente a través de estos elementos que puedo establecer el carácter absolutamente irredimible de la guerra un lugar de memoria vacío y silencioso no permite que el pasado que relabora sea instrumentalizado por alguna de las partes del conflicto 9000 armas de los desmovilizados fueron fundidas y vaciadas en moldes fabricados por mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado con sus golpes y martilleos lograron dar forma a un piso de más de 800 metros cuadrados de 37 toneladas de peso con el trasfondo de ruinas centenarias para albergar otros muchos actos de conmemoración y pensamiento de otros artistas que a su vez sirvan de gestores y líderes de procesos en los que trabajan los aún no nacidos de otras muchas versiones y miradas del pasado convirtiendo así al contra monumento en un proceso infinitamente inconcluso como lo expresa la artista doris alcedo fragmentos configura entonces como un lugar común ubicado en un premio del centro de bogotá y permitirá que por el mismo tiempo que duró la guerra o sea 53 años cada año artistas expongan su arte alusivo al proceso de paz el expresidente juan manuel santos indicó que la escultura salió de una mente muy creativa como la de salcedo que permitió concentrar más de 50 años de guerra y fortaleció el camino para avanzar hacia el post conflicto se requiere de una mente muy creativa como la de la escultora colombiana doris alcedo para inventarse ese contra monumento y lograr encapsular toda una guerra y todo un proceso hacia la paz en una obra recalcó santos de impacto qué profundo mensaje del artista que ha diseñado fragmentos y es que es una original idea de en lugar de exaltar hacia arriba como un monumento tradicional lo hayan hecho de una manera de piso en donde mujeres víctimas de la violencia de las FARC hayan martillado y que de ahí su legado en el centro de bogotá con esto hemos llegado al fin de sus segmentos de impacto y los invito a acompañarnos a nuestro siguiente y último segmento a donde tendremos a una invitada muy especial justamente una persona clave dentro de este accionar de la policía nacional de colombia en el proceso de paz con las FARC bienvenidos mis queridos amigos a su segmento constructores de paz en donde tenemos a una invitada de lujo que nos acompaña desde nuestra querida hermana y país vecino colombia en este especial policial que les hemos preparado ustedes tenemos este tercer y último capítulo con una invitada que es una estrella en el mundo de la policía no sólo en colombia sino que su labor trasciende fronteras tengo el gusto de presentar y compartir este escenario con ustedes el día de hoy con la coronel lorángeli franco quien es de la policía nacional de colombia bienvenida coronel franco bueno muy buenas tardes muchas gracias por la invitación estoy muy complacida de estar aquí con ustedes en este momento muchísimas gracias por su tiempo por su compañía y por haber aceptado esta invitación a compartir con la familia de modo paz cuál es ese rol que tiene un oficial perteneciente a una institución policial en el camino de la construcción de la paz y con ello queremos empezar con nuestra primera pregunta y que nos compartan qué se trata este plan de construcción de la paz que tiene colombia bueno yo hago parte de la unidad policial para la edificación de la paz un ip soy la jefe del área estratégica de implementación de acuerdos y desde esta área se gestó una iniciativa de promover un modelo de construcción de paz con validación de la cooperación internacional pero donde participarán todos los policías a nivel de colombia ese fue un ejercicio en de participar más de 129 mil policías un poco para saber cuáles eran las perspectivas que ellos tenían frente a un posible acuerdo porque aún no teníamos un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno sin un posible acuerdo de paz y cómo iba a cambiar esto en sus vidas y también en su en su trabajo diario entonces a partir de ellos hicieron mesas de trabajo y nació este modelo de construcción de paz que es único en el mundo que tiene unos enfoques también frente a los temas de derechos prevención transformación de conflictos el enfoque diferencial que es súper importante y tiene unos componentes que se agrupan para que su centro sea un servicio de policía localizado diferenciado y articulado este modelo nace desde el año 2016 y luego hace parte del proceso de modernización y transformación institucional que estamos movilizando en este momento ¿Y a qué se refiere usted cuando menciona que es único en el mundo? Me llamó la atención que lo hace único Lo hace único porque en otras partes donde ha existido el conflicto armado la policía nacional no se ha visto tan involucrada en los temas de paz ¿Por qué se hace único? Porque es la única institución que ha tomado la iniciativa antes de un acuerdo de paz de preparar a sus hombres y mujeres para hacer un despliegue en el territorio para acoger a las instituciones, acoger a la cooperación internacional y a los excombatientes y garantizarles la seguridad la seguridad en Colombia frente a este proceso de paz la asumió las fuerzas militares y la policía nacional y por ese motivo en el marco de la construcción de la paz aquí en nuestro país no no tuvimos la participación de cascos azules porque la toda la protección la realizó la fuerza pública que fue un trabajo mancomunado y de preparación porque usted utilizó esa palabra fue una preparación ardua antes de aquel gran episodio sí así es incluso pues uno de los ejes principales de nuestro modelo es la articulación institucional al interior de nuestra policía la interinstitucional entendiendo la común un relacionamiento compartido y la de cooperación internacional porque aquí ha jugado un papel muy importante también ese apoyo que nos han brindado desde otras perspectivas y otras experiencias y esta tercera parte siempre tiene esta voz conciliadora que intenta a las partes en conflicto en debate lograr ponerlos en un terreno neutral para que puedan progresar y con ello prosperar y en estas líneas colonel franco justo yo quería preguntarle en el 2016 ha sido un año importantísimo no solo para colombia sino para el mundo entero y nosotros como país vecino lo hemos celebrado al igual que ustedes y es este acuerdo de paz que se logra firmar con las FARC cuéntanos desde su perspectiva cuáles fueron esos elementos claves que llevaron a un resultado exitoso luego de medio siglo más de 50 años de conflicto así es más de 50 años de conflicto donde las principales víctimas fueron las comunidades en territorios alejados de nuestro país y algo significativo de este proceso es que se realizó a través de un diálogo que no empezó en el 2016 empezó en colombia hay varios procesos o intentos de paz fallidos pero en el 2012 empezaron unos procesos de negociación donde tuvo también una característica especial y es la participación de todas las entidades y digamos que de todas las personas y aquí también hubo la participación de la mujer que fue un reto importante y la participación de la fuerza pública el acuerdo de paz tiene seis puntos sin embargo la policía directamente a través de mi general Álvaro Pico Malaber que participó en las mesas de negociación frente a un punto específico que fue la del fin del conflicto y el cese al fuego bilateral y definitivo que incluso es uno de los victorias tempranas digamos que podríamos tener aquí en colombia porque no hubo ningún incidente para preparar precisamente esa transición entre la desmovilización y el proceso de reintegración el proceso de reintegración trae otros componentes pues mucho más complejos porque lo difícil y los retos está es en la implementación porque luego de que hay una negociación y ya las partes se ponen en común acuerdo ahora viene un proceso de implementación de los compromisos y ahí es donde está el gran reto poder sostenerlo acá en colombia se hizo una proyección a 15 años por eso nuestro modelo de construcción de paz tiene un plan de acción especial a 15 años hasta el 20 30 para que todos empiecen a movilizar pues adecuadamente otro de los retos también importantes frente al proceso de paz fue la de crear un mecanismo que se llamó el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación que fue un componente entre articulado entre naciones unidas entre la fuerza pública y entre los miembros de las FARC entonces allí se llegaban a conciliar varios temas no sólo de seguridad sino también incluso de todo lo que significaba sostener las zonas de estabilización en estos momentos ya son antiguos espacios territoriales de capacitación de reincorporación en estas zonas veredales donde se agrupan los miembros de las FARC pues empieza todo un proceso no sólo como les mencionaba de seguridad sino también de la parte jurídica por muchos de ellos tenían órdenes de captura nosotros tenemos al interior de nuestra policía funciones de policía judicial así que también teníamos un componente de trabajo con la fiscalía general de la nación y con los jueces justamente para los órdenes de captura para poder hacer el acompañamiento a nuestros policías en el territorio para poder también hacer el acompañamiento a los miembros de las FARC que también fue uno de los retos importantes aquí es el tema de la reconciliación de la reconciliación de de poder tener un profesionalismo tan alto que tuvo nuestra institución sabiendo de que fue víctima también del conflicto poder entender que son seres humanos que quieren un cambio que quieren aportar al país y que están dispuestos a dejar las armas para empezar a hacer ya el hacerse escuchar a través de la política eso es un cambio diferenciador es que justamente escuchar la escucha ha servido para poder porque les ha tocado transitar por muchísimas avenidas que lo han hecho de una manera impecable y pacífico como usted narraba la mayoría de los procesos o subprocesos antes el resultado final fue impecable felicitaciones por ello porque sirve de inspiración para el resto de procesos de solidificación de la paz del mundo entero así que le agradecemos en esta primera intervención a la teniente coronel de la policía nacional de colombia no se vayan que al regresar seguiremos con esta interesante entrevista dentro de nuestro segmento constructores de paz enseguida regresamos con su programa modo paz ecuador por una cultura no violenta bienvenido de regreso a su segmento constructores de paz donde tenemos a una invitada de lujo estamos conversando con la teniente coronel lorangel y franco quien es de la policía nacional de colombia y nos acompaña el día de hoy para comentarnos de qué se tratan esos procesos de paz y cómo se construyen la paz en el día a día bienvenida de regreso coronel franco muchas gracias y queríamos empezar este segundo y último bloque del segmento preguntándole que nos describa un poco de qué se tratan estas metodologías que ustedes utilizan para poder acercarse a las poblaciones más vulnerables del territorio colombiano en este caso bueno lo primero que tengo que decir es que los primeros inicios de estos pasos fueron muy intuitivos fueron muy intuitivos de nuestros policías en los territorios pero de aquí nos generaron muchísimas enseñanzas que hemos ido trabajando también para generar una metodología no se puede estandarizar porque aquí hay un proceso que tiene que ser dinámico y transformador entonces algo que nosotros aprendimos es que lo primero hay que romper el hielo y para romper el hielo hay varios mecanismos entre esos algo que hablábamos como el juego entonces si nosotros tenemos unas partes en conflicto unas personas que antes entre comillas no se podían ver reina la desconfianza el miedo el temor entonces generamos varios espacios a través de la lúdica y las actividades recreativas o también en espacios como tomar simplemente un café que nos permite romper el hielo con la otra persona entonces al principio no es fácil pero cuando uno ya está en la cancha del juego entiende que el proceso es diferente y que todos estamos trabajando para el mismo lado entonces eso fue muy importante una participación genuina no utilitaria esa participación genuina permiten ser más nosotros como seres humanos nos permite también poder alcanzar a llegar a tener una empatía con las otras personas y finalmente nos permite tener un logro que es el de poder comprender que frente a esa humanidad también tenemos errores y que todos podemos generar cambios entonces esos cambios son compartidos así de que llevamos a cabo varias metodologías como por ejemplo una que denominamos suma voces y acciones para la convivencia y en la cual generamos una transformación de las relaciones con las comunidades y con las autoridades porque aquí hay algo importante la seguridad no es solo de las instituciones públicas ni de las fuerzas de seguridad como las fuerzas militares y la policía es un compromiso que es de todos porque cuando ya uno entra a detallar cuáles son las causas de los conflictos nos estamos enredando en pequeñeces en pequeñeces que podemos superar nosotros mismos como comunidad entonces aquí juega un papel importante otra parte de la metodología que es el empoderamiento y justo este juego verdad que de una manera genuina como usted menciona esta palabra tan importante que no deja de ser otra cosa que la honestidad y la persona lo percibe como tal y por ende va a estar más abierto a poder compartir genuinamente su probablemente miedos sus sueños porque no y como usted mencionaba sus errores entendiendo que todos los tenemos y debemos sobresaltarlos sí y adicional la participación es de todos niños niñas adolescentes ancianos negros raizales indígenas la participación tiene que ser de todos no puede ser de un solo grupo poblacional porque la sensación de seguridad cada persona la percibe de manera diferente entonces una cosa es como yo lo percibo desde mi óptica y otra cosa es como lo percibe mi vecino entonces por eso es importante escuchar a todos entrar a un diálogo y a un consenso de las prioridades de nuestras comunidades que interesante iniciativa que por ahí vimos lo llamaban juegos de la paz en algún medio y es que no es otra cosa que eso no juegos por la paz en donde la parte lúdica hace un detonante importante para poder llegar a estas poblaciones que son olvidadas son vulnerables que lindo trabajo realizado por ustedes felicitaciones y también queremos hacerle una pregunta sabemos que hace pocos días ha tenido el honor de recibir un galardón por mujeres de éxito cómo ha recibido este premio de qué se trata bueno este premio es una iniciativa de las de la organización civil de la fundación mujeres de éxito de unas empresas aquí que se llaman ser mi entrega y efectivo y ellos cada tres años o ellas cada tres años promueven ese premio para mujeres que se destacan en las en diferentes categorías para este caso yo gané el primer puesto en fuerza pública fue un proceso bastante complejo porque eran más de trescientas cincuenta mujeres que se postularon y la verdad lo recibí con mucho honor y con mucho orgullo por mi institución y sobre todo por la representación de la mujer en la policía nacional porque hay trabajos que a veces son silenciosos que a veces no se ven pero pero que es bonito cuando la sociedad civil también lo enaltece y lo y le da un significado a la tarea que hacemos nosotras las mujeres en la institución entonces yo recibo este premio no sólo para mí sino también para las mujeres de nuestra policía nacional lo escuchaba justamente que lo recibía usted en nombre de todas como embajadora en este caso que le tocó hacer felicitaciones por este galardón muchísimas gracias sabemos que fue hace recientemente poco así que encantados de poder tenerla aquí compartir con usted sus experiencias a través de cuántos años con él recuérdenos cuántos años colabora con la policía bueno ya tengo 24 años en la institución 24 años que seguro le han servido de escuela en todo sentido de su formación profesional y personal también así es y señora encantada de poder haberla tenido el día de hoy en nuestro segmento constructores de paz en su programa modo paz muchísimas gracias agradecemos la presencia de la teniente coronel luranjeli franco quien es de la policía nacional de colombia hoy en nuestro segmento constructores de paz donde de paso cerramos este especial policial como tributo de agradecimiento a estos héroes silenciosos en la primera línea durante el covid pre covid y post covid que hacen lo que pueden por cuidarnos muchísimas gracias teniente coronel franco hasta una próxima oportunidad y esta será siempre su casa modo paz muchas gracias igualmente de corazón y con esto queridos amigos cerramos nuestro especial policial muchísimas gracias por haber sido parte de este episodio parte de dos más que cierra y como decía hace un momento rinde tributo a nuestros amigos los policías de nuestra región y de nuestro mundo quien día a día se levantan con una sola misión protegernos y servir seamos recíprocos y a ellos entreguemos de punto de partida una sonrisa también porque no empecemos a ver nuestros códigos de deberes y compromisos de ver a qué debo yo someterme para poder contribuir con esta cultura de paz en el país soñado y en el continente deseado y en el mundo en el lado que todos necesitamos y con esto hemos llegado al final de su programa modo paz y como siempre no me quiero despedir sin antes dejarlos acompañados de una melodía alusiva a la paz y a la no violencia se llama despierta juntos podemos y es nada más y nada menos que un trabajo compilado por la policía nacional del ecuador en su momento en donde hacían un minucioso trabajo con poblaciones vulnerables grupos juveniles pandillas y lograban un éxito y cuál era ese éxito trabajar por la no violencia todo este material ha sido cortesía de nuestro buen amigo el coronel Max Campos muchísimas gracias a ustedes por su sintonía que disfruten de esta canción de Katy Elisa y otros autores más ecuatorianos y conmigo será hasta una próxima entrega de modo paz vamos todos sumemos esfuerzos despierta juntos llegaremos es el momento que todos estemos con un corazón dispuesto vamos todos sumemos esfuerzos despierta juntos llegaremos es el momento que todos estemos con un corazón dispuesto oye gente solo queremos un nuevo mañana metiéndole fuerza brillante a mi pana unido todo el pueblo es el que gana para adelante mi gente con hazaña para adelante mi gente con hazaña sumemos esfuerzos vamos con empeño que así venceremos Ecuador si se puede vamos todos sumemos esfuerzos despierta juntos llegaremos es el momento que todos estemos con un corazón dispuesto es tiempo que el pueblo se empiece a juntar los esfuerzos sin más protegamos a nuestra comunidad los niños cuidan todos queremos un cambio hay que luchar para lograrlo la victoria la victoria la tenemos si todos sumemos esfuerzos vamos todos sumemos esfuerzos despierta juntos llegaremos es el momento que todos estemos con un corazón dispuesto le mando un cordial saludo a la policía nacional que están haciendo un gran trabajo por nuestra comunidad estos son Vicarious Daddy en colaboración con Cadieliza y Royal In Production es momento que levantes tu cabeza estamos cansados de la delincuencia pandillas, robos y sicariato es la noticia en la tele a cada rato dejan de criticar podemos avanzar vamos a denunciar no pierdas tiempo ya junto a la policía vamos a colaborar y unidos unidos en una misma visión en una misma visión sumemos esfuerzos despierta ya pueblo que juntos todos venceremos juntos venceremos es el momento que todos estemos con un corazón dispuesto si esto fue modo paz ecuador por una cultura no violenta un espacio que invita a una reflexión para la acción en materia de paz y prevención de conflictos bajo la conducción de Mónica Ingarevalo y 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